Nosotros a esta hora nos trasladamos al Foro Internacional con Jura Mediática contra Venezuela en el Teatro Teresa Carreño, específicamente en la Sala José Félix Rivas. Escuchemos la ponencia de José Carlos Facio, periodista mexicano. Y entrenamiento de grupos subversivos al servicio de Washington y coordinar sus acciones al interior de países hostiles, así como para coaccionar, alterar o derrocar gobiernos. Los equipos FOE penetran en el área de operaciones, promueven una disidencia subversiva interna, entrenan a sus líderes, les proporcionan la logística necesaria y manejan el guión propagandístico desestabilizador con eje en denuncias de corrupción contra el régimen de turno que es acusado de dictatorial o represor, como nos decía el general. Desencadenado un conflicto, el objetivo es generar un clima de malestar permanente mediante manifestaciones y protestas violentas de corte terrorista que son cubiertas por los conglomerados mediáticos como acciones pacíficas y se promueven intrigas y rumores falsos agitando como banderas la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa. La guerra asimétrica resultó exitosa en Serbia, en Ucrania, en Georgia, donde con recursos encubiertos del Pentágono, de la CIA y de varias fundaciones como la de Soros y otras, y también la de Jean Sharp, se produjeron las llamadas revoluciones de colores o golpes suaves de comienzos del siglo XXI. Pese a los sucesivos afanes desestabilizadores, el modelo no ha podido fructificar en Siria, en Cuba y aquí en Venezuela. En abril se dio a conocer que la AID, la Agencia Internacional para el Desarrollo, diseñó y operó desde 2009 una red de comunicación horizontal vía Internet ilegal y secreta denominada Sun Suneo para impulsar un Twitter cubano y manipular a sectores de la población con mensajes políticos cuyos objetivos eran generar una disidencia interna y provocar acciones subversivas que llevaran a un cambio de régimen en la isla. Inscrita en los parámetros de la guerra no convencional, en su variable de guerra cibernética, para evadir las restricciones soberanas cubanas, la operación clandestina incluyó la creación de empresas de fachada en España y contó con financiamiento desde bancos en Islas Caimán. Pero la intentona por desencadenar una privavera cubana fracasó. Venezuela es otra víctima de una guerra no declarada, según los cánones de ese manual TC-1801. El objetivo es derrocar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro vía un golpe de Estado o una guerra civil que abre las puertas a una intervención humanitaria, le llaman de la OTAN o la intervención militar directa del Pentágono. La última escalada sediciosa financiada por la CIA, la AID y la NED cobró alta visibilidad mediática en febrero, cuando partidos y movimientos extremistas de corte neonazi, como voluntad popular de Leopoldo López, la ONG Súmate de la desaforada legisladora María Corina Machado y Gustavo Tobar de la ONG Humano y Libre, y Gustavo Tobar de la ONG Humano y Libre, apoyados todos desde el exterior por Álvaro Uribe y sus paracos, llamaron a salir a la calle sin retorno. Hasta lograr la renuncia, decían, o la caída del mandatario. La rebelión de los ricos, como la llamó el diario inglés The Guardian, fracasó, pero dejó un saldo de 42 muertos. Termino. Como decía ayer el canciller Elías Jagua, la conjura mediática y la guerra cibernética sólo se podrán derrotar con la construcción de realidades a través del ejercicio de la política, realidades como estas de las que hablaba Freddy Fernández. Es decir, con una política humanista que priorice al ser humano, al venezolano y la venezolana, concretos a los venezolanos de a pie, no el interés o el cálculo. Una política con eje, como se ha repetido en estos días aquí, en la dignidad y la ética. Es decir, como ha ocurrido a lo largo de estos fructíferos 15 años, con la construcción y profundización de este proceso de cambio radical de las estructuras injustas de Venezuela, a partir de la conjunción de un gobierno cuyo comando político, cívico, militar, responde al interés de las mayorías ciudadanas en el marco de una democracia participativa de nuevo tipo y a la valentía de un pueblo que ha dicho basta y habla hoy con voz propia mientras construye su destino. Compañeros venezolanas, venezolanos, sepan que si ustedes resisten al tiempo que construyen lo nuevo por venir, este proyecto histórico del que nos habló Pedro Carvalajido, Carvajalino, ese mismo, sepan que si ustedes resisten al tiempo que construyen ese proyecto histórico, están alentando a las diversas formas de resistencia que a lo largo y ancho de nuestra América adversan al imperialismo y otean los caminos de su liberación definitiva. Gracias. Gracias.